¿Qué tal amigos? Si hay alguien que tiene una espinita clavada desde hace varios años con Sálvame, esa no es otra que Carmele Marchante, la que fuera colaboradora en los inicios y que era como un saco de boceo de los Kiko Matamoro, Kiko Hernández y compañía, el propio Jorge Javier, ¿no? Se mofaban, se reían de ella, hasta que al final la mujer, pues, no sé si fue por terminación de contrato o por abandono, pero lo que sí es cierto es que al final abandonó Sálvame. Vamos a ver exactamente qué ha dicho porque, por supuesto, ha dado una declaración muy potente que se fastidien y es que estaría bastante contenta con el final, con esa cancelación de Sálvame, aunque ya tenemos con noticias nuevas de que va a haber un nuevo Sálvame, pero bueno, lo que sí es cierto es que lo que Sálvame, como lo conocíamos, algunas cosas cambiarán, me imagino, y bueno, se alegra de esa cancelación, ¿no? Las duras palabras de Carmele Marchante sobre el final de Sálvame, que se fastidien. La verdad que fue, ya os digo, la época en la que estuvo ella era como más o menos, como más o menos ahora mismo Carmen Borrego, como Anabel Pantoja cuando estaba hace un año o dos años, más o menos me recuerdan a ella, era constante, era un día sí, otro también, y ella llorando y en fin, como Lidia Lozano, lo que pasa es que al final sí que es verdad que a ella le fastidió más de la cuenta y al final pues acabó fuera, ¿no? Pues porque no se puede estar todos los días así, al final te quema, ¿no? Carmele Marchante también le ha dedicado unas duras palabras a Sálvame tras conocerse su cancelación. La periodista ha concedido recientemente una entrevista al mundo en la que no se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre el final del programa de la tarde de Telecinco el próximo 23 de junio. Y antes de continuar, mi gente, para saber qué es lo que ha dicho la ex colaboradora de Sálvame, vamos a reventar ese botoncito de suscripciones, de los likes y campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y de los directos, ¿vale? Mi gente, bueno, ni me alegro ni me dejo de alegrar, tengo relación con gente de la redacción, que hombre, claro, de los que están detrás de la cámara normalmente tú no tienes ningún problema, tienes problemas con los que estás enzarzado porque al final son los Kiko Matamor o Kiko Hernández, no sé quién, no sé cuánto, Jorge Javier, claro, pero con la redacción normalmente hasta el propio Antonio David, yo creo que tiene relación con alguno todavía, ¿no? Al final son personas que van, hacen su trabajo y no están salvamizados porque están detrás de las cámaras, ¿no? No les va a ser show. Bueno, y los puestos de trabajo me importan porque sé lo que es, porque ella misma lo perdió, ¿no? En aquel momento. Pero por los directores, el plató y el cabeza del plató sí que me alegro. Evidentemente va por Jorge Javier Vázquez, que se fastidien, ha afirmado La Periodista. No es la primera vez que Carmelo Marchante se ha pronunciado en contra de las caras más visibles del programa. En otra entrevista conseguida a la revista Pronto en noviembre de 2022, La Periodista también ha remitido contra Sálvame, espacio en el que colaboró durante siete años nada más y nada menos, y del que no guarda buen recuerdo tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones. Cito palabras textuales, en ese programa me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas, aseguró sobre el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez en las tardes de Telecinco. Carmelo Marchante tampoco ha sido la única en dedicarle unas duras palabras a Sálvame tras conocerse la cancelación en la parrilla de Telecinco. Recientemente ya lo hemos comentado, lo que pasa que no me acuerdo si ha sido un influencer o aquí, la verdad. Gerard Piqué tampoco se cortó ni un pelo a la hora de pronunciarse por el final del programa de Telecinco durante la retransmisión de este lunes, bueno, el lunes pasado del After Kings en Twitch, aunque en este caso no distinguiendo a trabajadores de sus caras más visibles. Hemos hecho que se acabase. Es indecente lo que hacen en ese programa. Es todo mentira, es mejor que se acabe, para la sociedad es mejor que se acabe, punto. Aseguró Piqué llegando a resoplar y siendo consciente de la viralidad que podían tener sus palabras. Ya tenéis el TikTok aquí. Aseguró el ex futbolista del FC Barcelona y lo que no entiendo es cómo al final ha renovado un contrato Gerard Piqué, o sea, ha hecho un contrato Gerard Piqué con la 4, con Mediaset, para retransmitir partidos de la Kings League y de la Queens League. Un partido a la semana de los chicos y de las chicas, de las dos ligas que él tiene, de este fútbol que, bueno, de fútbol 7. Y no entiendo cómo al final ha hecho estas declaraciones porque al final está atentando contra la propia cadena, ¿no? Es verdad que Sálvame es de una productora, pero trabaja para Telecinco, para Mediaset y entiendo pues que esas palabras son un poco duras. Bueno, la verdad que Carmele Marchante, pues, ¿qué va a decir? Al final Carmele Marchante tendrá que defender un poco el daño que le hicieron y ahora, ahora que le vienen maldadas a Sálvame, pues entiendo que con esas pinitas clavadas que tenga, diga, bueno, pues yo ahora me alegro de que sobre todo, lo ha dicho ella, ¿no? Javier Vázquez, ¿no? La cabeza visible, lo que es el presentador, que acabe fuera, ¿no? Es verdad que se está hablando de un nuevo Sálvame, que seguramente, evidentemente, sería con los mismos colaboradores para no echar a nadie y tal, pero me imagino que algún cambio habría. Igual que en su momento se despidió a Carlota Corredera, previo pago, previo pacto, lo que fuera, de prometerle un programa que al final se le dio un año después y entró Adela, sí que es verdad que le dio otro aire porque Adela no es Carlota Corredera, las cosas como son, sí que es verdad que, hombre, algunos cambios habrá, que meterán algunos nuevos y sacarán a un montón. Yo me calculo que los Rafa, Mora, Frigenti, Cristina, Porta, esta gente va afuera y que a lo mejor se puedan quedar Carmen Alcaide, Lidia Lozano, yo qué sé, Ico Matamoro, Gemma López, Antonio Montero, Chelo, pues puede haber un grupito ahí que más o menos, ahora si está Kiko Hernández, si estuviera Jorge Javier y si estuviera María Patiño y en fin, pues entonces sería prácticamente lo mismo, o sea, sería lo, no, prácticamente no, sería lo mismo con otro nombre, al final es lo mismo. ¿Qué diferenciaba aquí hay tomate de Sálvame? Lo único que diferenciaba es que había más colaboradores, pero realmente el tomate eran Jorge Javier y Carmen Alcaide, pero realmente Sálvame luego fue simplemente el único cambio que hubo fue que integraron a más colaboradores, es un poco como el Sálvame Limonti, ¿no? Que eran de dos personas que lo hicieron, que lo quisieron hacer como el tomate y al final ni funcionó, ¿no? Bueno, mi gente, yo entiendo perfectamente a Carme Le Marchante, insisto, creo que fue un saco de voceo, lo hemos visto con Anabel Pantoja, o sea, era terrible los semi-abandonos que hacía, ¿no? Lo hemos visto con Carmen Borrego, es otra de las personas que han machacado bastante y bueno, yo puedo entender que, bueno, que estén acostumbrados, que esto, que lo otro, que vaya en el sueldo, pero es que hay cosas que no deben de ir en el sueldo, hay cosas que deben de hacer como Carme Le Marchante, yo creo que ella fue la que abandonó, ¿vale? Creo, si no recuerdo mal, porque estaba harta, abandonó o se le terminó el contrato y no quiso renovar, pero yo recuerdo que lo pasó bastante mal y que a consecuencia de esto incluso ha sacado un libro, lo ha explicado todo, ha hecho intervenciones en televisión, en radio y bueno, ha hecho declaraciones para medios digitales, los cuales pues siempre ha hablado mal de Sálvame y ahora pues estaba evidentemente un poco rezagada esperando que llegase el momento para hablar, ¿no? Y seguramente saldrán más colaboradores de los que han sido no bien tratados, ¿vale? Y seguramente vayan a hacer otras declaraciones, seguramente, no sé, algunos del estilo de Anabel Pantoja seguramente. Por ahora está queriendo, por ahora está queriendo estar tranquila, no ha dicho nada Anabel Pantoja, pero yo estoy seguro que Anabel Pantoja, más pronto que tarde, ahora que acaba Sálvame, ya sí que sí, estoy seguro que va a hablar, ¿no? Porque a ella últimamente se le ha hecho mucho daño. Recordad que desde el veto, desde el veto a Antonio Abiflores, Rocío Carrasco, Bárbara Rey, Kiko Rivera y compañía, la cogieron con Anabel Pantoja. ¿Por qué la van a abandonar un poquito con el tema de Julen? Pues porque está funcionando Gines y Yaiza. Si no, seguirían con Anabel Pantoja. Y es lo que os digo, ¿no? Al final son personas. Hay que saber hasta dónde hay que llegar, ¿no? Y mira, que Anabel Pantoja lo aguantaba estando con vosotros, ¿vale? Bueno, podía ir en el sueldo. Ella lo permitía. Ahora bien, ya cuando no está con vosotros, yo creo que es un abuso, ¿no? Para mí, para mí, por lo menos, mi forma de entender, yo creo que ya se le pasaban, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme vuestros comentarios. Un saludo.